Apertura, picaba Pereira, Girotti, buen movimiento, va Federico, Girotti, Girotti Señoras y señores, era para cerrar el Kempes, todo en una baldosa Se acomodó para la zurda y con rosca le dio ante un losada que nada podía hacer Tuvo el segundo, la Terromán Un control para la recepción, este, uno más hacia adentro para fabricarse el espacio Y después, el arco entre ceja y ceja y todas las ganas para Fede Girotti El zurdazo, apenas ancho la volada de losada para acompañar